Primero que nada, gracias, como siempre, por permitirme estar aquí contigo y poder responder consultas de nuestros amigos que siempre están ya. Yo dije que estabas aquí y empezaron, por supuesto, a hacer las preguntas. ¿Alguna información reciente, Yesenia, que destacar? ¿Alguna información de actualidad? Bueno, lo último que he visto por ahí, como bien lo saben la mayoría de las personas que me escuchan en este espacio, saben que yo no soy especialista en asilos políticos, pero he escuchado y al parecer el Senado está planteando algunos cambios en los asilos políticos en general para la ley de asilos políticos en el país y además hay algunos temas de, por ejemplo, ya se ordenó a que se quitara la reja, por decirlo así. El alambre de púas. Eso, el alambre de púas en Texas. Entonces, bueno, han ocurrido cosas definitivamente. Por ahí hay también algún tipo de cambios con la I-220 para los cubanos que no lo manejo mucho, como les digo, pero las personas que tienen la curiosidad de saber un poquito, métanse, entren en la página de inmigración, traten de leer noticias, traten de leer noticias obviamente actualizadas porque este tema de los cubanos, de la I-220, el parol es súper activo, cambia de una decisión de la corte a otra, pero, y bueno, realmente la mayoría de nuestra comunidad no es necesariamente personas que se beneficien de este tipo de cambios, pero sí lo quiero dejar aquí porque puede haber, que conozcas a alguien que se pueda beneficiar y sería interesante que lo juzgue porque hay cambios interesantes para el tema de los paroles de los cubanos. No el parol humanitario, es otro tipo de parol que no me voy a poner aquí a explicar definitivamente. En relación al parol humanitario, todavía se sigue esperando, hay todavía gente llegando con el parol humanitario. Me he enterado en los últimos días de personas que con doble nacionalidad lo han pedido, yo les digo, eso es maltratar al sistema de alguna manera porque estamos ocupando un espacio sabiendo de que no calificamos, de que lo van a negar. Hay personas que dicen, no, pero es que imagínate, me lo negaron. Bueno, pero es que tú sabías que con doble nacionalidad no puedes aplicar al parol humanitario. Pero sí les quiero aclarar, porque todavía, Sergio, o sea, las personas no han entendido la importancia del TPS. Ok. Entonces, me dicen que yo tengo doble nacionalidad y no puedo aplicar al TPS. Usted tiene TPS, usted tiene doble nacionalidad, usted puede aplicar al TPS siempre, y cuando usted sea venezolano, tenga como probarlo. Entré con pasaporte europeo, entré con el pasaporte ese de la doble nacionalidad de Estados Unidos, puedes aplicar al TPS. En la oficina todos los días llegan decisiones, gracias a Dios, de aprobaciones de personas con el TPS. Hay personas también que me han comentado, y sobre todo he visto una incidencia bastante alta en las últimas semanas, me voy a Estados Unidos a pedir el asilo político. Yo a nadie le digo, no pidas un asilo político. Obviamente, si tú estás siendo perseguido, si tú tienes pruebas para demostrarle esto al Departamento de Inmigración, mira, eres mi invitado, ven y haz tu asilo político. Pero cada día son más la cantidad de personas esperando 8, 9, 10 años por la resolución de un asilo. Número dos, hay muchas personas viniendo a pedir un asilo cuando sabes que no te van a dar el asilo. Tú sabes que cuando tú sabes que estás descalificado, estuviste viviendo los últimos 8 años en España y entraste con pasaporte español, ¿qué tú crees que va a pasar con tu asilo? Te van a deportar, te van a poner una línea de deportación. Entonces, es un llamado como que tengamos un poquito de conciencia y reflexionemos un poco sobre qué es lo que estoy haciendo. Eso es como el dicho que dice, pan para hoy, hambre para mañana. No vas a resolver nada. Y efectivamente, Yesenia, te consulto, son pocos los casos de asilo que se aprueba. Muy poco. De hecho, que estamos hablando más o menos, más o menos, de un 11% de aprobaciones a nivel nacional. Y hay casi un millón de peticiones de asilo pendiente. Por eso los jueces están para limpiar los dockets, cerrando asilos a la gente que tiene TPS. Eso es otra cosa importante. La gente me dice, ¿qué hago? ¿Cierro el asilo o no cierro el asilo? Porque tengo el TPS. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Comunícate con tu abogado de asilo. Si hiciste tu asilo en ese momento sin un abogado, o el abogado cerró, o lo hiciste con un paralegal, con quien sea que lo hayas hecho, entonces búscate esa segunda opinión con un abogado serio de asilo político que analice tu caso. La otra cosa es, para las personas que tienen asilo político, que la gente me dice, yo quiero que me llamen rápido a entrevista. ¿Para qué tú quieres que te llamen rápido a la entrevista? O sea, si tienes ocho años esperando, no tienes nuevas pruebas, no tienes un asilo consolidado, las aprobaciones de asilo van completamente en caída. ¿Tú quieres que te digan que no rápido? No. Mientras tienes esa espera, o sea, vamos a tomar de alguna manera el beneficio que te ha dado, que te ha acordado esa espera. Porque tal vez hace ocho o nueve años ya estarías en corte con una hora de deportación, ya tal vez no estarías en el país. Pero como el sistema está tan lleno, tan colapsado, y hay tanta demora, yo le digo a las personas, bueno, busca las alternativas migratorias. Hay alternativas migratorias. ¿Cuáles son esas alternativas migratorias? Mira, tenemos, por ejemplo, la certificación laboral. Hay mucha gente ya, o sea, si yo tengo ocho o nueve años en Estados Unidos, señores, yo estoy trabajando. Hace rato probablemente tengo un empleador que yo creo que no me he sentado a conversar con ese empleador, pero probablemente ese empleador, si yo he sido una persona que ha dado la talla y ha dado la extra a mí, y ese empleador quiere conservarme y dile, mira, yo tengo miedo, yo tengo miedo que aquí cambie la ley en un par de años o en unos meses o lo que sea, y me puedan deportar. O sea, a mí me interesa quedarme aquí. ¿Cómo tú me puedes ayudar como empresa o como empleador? Las personas, por ejemplo, que aplican por las visas de interés nacional, que son las EB2, personas con títulos universitarios o sin títulos, o sea, eso hay una gran cantidad de alternativas. La EB1 es lo mismo. Las peticiones familiares. Yo conozco tanta gente que me dice, no, es que yo tengo mi hermano, o yo tengo mi mamá que es ciudadana, pero como ya yo me casé, yo tengo más de 21 años, eso se va a demorar como 8 años, 7 años. Pero piensa, si ya tienes 9 años aquí, si se demoraba 8 años, ya eras residente de acuerdo a la petición familiar. Entonces, señores, es un llamado a centémonos y miremos cuál es el camino realmente que tienes que tomar. Justamente hace que el sábado antes pasado yo hice un webinar para las personas que estaban en Estados Unidos con asilo pendiente, EPS, etc. Este sábado, es decir, pasado mañana, lo voy a volver a hacer, pero va a ser un poco más amplio, porque no solamente es para los que están en Estados Unidos, sino también va a ser para el que está afuera, que quiere ver cuáles son las alternativas para venir. Recuerda, Sergio, que no todo el mundo quiere venir a tener una residencia. Hay gente que quiere venir a invertir. Hay gente que quiere venir a estudiar. Hay gente que quiere transferir un ejecutivo de su empresa a Estados Unidos. Hay gente que quiere venir a residir en Estados Unidos. Entonces, de eso es que voy a hablar un poco. Es este sábado, 27 a las 11 de la mañana. Señores, es gratuito. Tiene una duración no máxima de 90 minutos, es más o menos hora y media. Respondo preguntas en vivo. Y esto es, sencillamente, Sergio, para la comunidad. Esto es para que las personas, esto es un aporte mío, para que las personas se enteren. Que estén informadas. Que estén afuera, claro. Antes de tomar decisiones que probablemente no sean las más inteligentes. Así es, así es. Bueno, Yesenia, voy a permitirme entonces ahora sí a darle cabida a las personas que están conectadas y leer algunos de sus comentarios, algunos de sus preguntas. A ver, entre otras, empleo por aquí, soy médico con 20 años de graduado, pero sin posgrado. ¿Puedo aplicar por una visa EB2? Probablemente sí. Nosotros, de hecho, tenemos los médicos en la segunda profesión en la firma con mayor cantidad de casos aprobados de interés nacional y también de EB1 por habilidades extraordinarias. De hecho, ahora a finales del mes de febrero voy a estar en la conferencia en Cartagena de cirugía plástica, de construcción estética, un poco para informar a la gente de las alternativas que tienen los médicos de este tipo de casos, EB1, EB2, por interés nacional. Pero lo más importante es el currículum completo. Yo veo el currículum, lo analizo, le digo, mira, en mi opinión, sí creo que aplica. Y también esa es otra parte importante. El tema del currículum, yo he publicado muchas veces en mi página de Instagram todo lo que tiene que tener un currículum para poder tener una evaluación honesta, ¿no? Si entré con un parol, ¿puedo yo ser patrocinador? Bueno, el parol no es un estatus como tal, como un TPS aprobado, etcétera, etcétera. Podrías intentarlo, podrías intentarlo, pero lo más importante es que para que vayas a lo seguro, porque si entraste, hay que ver, si entraste, por ejemplo, con el parol humanitario, tienes que ver si ya estás trabajando, si estás estable financieramente, si ya tienes impuestos, tienes cuenta bancaria con suficientes movimientos que puedas demostrar que tienes una capacidad financiera. Acuérdate que el patrocinador no es solamente ser patrocinador, es calificar para ser patrocinador. ¿Tengo TPS aprobado hasta 2025? ¿Tengo que reaplicar ahora? No, no. Las personas que tienen el TPS hasta el 2025 no gastan ni dinero, ni tiempo, ni esfuerzo en aplicar ahora. Las personas que se les vence en el 2024, sí, por favor. Eso es importante que lo sepan porque se vence el tiempo de re-registración el 10 de marzo. Ya estamos casi finalizando enero y todavía veo a muchas personas buscando preguntas sobre el TPS. Esa es la fecha clave. Si se vence en el 2024, tienes que definitivamente aplicar. Yesenia, le dedica a vida a esta persona que está pidiéndome hablar aquí en el live. Doris, si te puedes acomodar un poquito mejor para verte mejor. Te lo agradecería. Y por supuesto, darte la oportunidad de conversar con nosotros y hacer cualquier pregunta o planteamiento que tengas por allí. Pero creo que se le fue la señal a Doris porque está como... Sí, ¿no? La ves como rara, ¿verdad? Sale como un circulito dando vueltas. Sí, 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 sí. Vamos a entonces a intentarlo nuevamente con ella. Vamos a volverlo a hacer para que no diga que es que no quiero. Sí, tú sabes cómo es. Tú sabes cómo es. ¿Puedes repetir la hora de la charla del próximo sábado, por favor? Es este sábado 27 de enero a las 11 de la mañana vía Zoom. No va a quedar grabado, no lo voy a pasar por Instagram, no va a quedar en ninguna parte. El que asistió, asistió y creo que es la última que voy a dar por lo menos por el próximo semestre. Tal vez daré otra en julio, agosto, no lo sé todavía. Ya. Y esto, esta información la tienes en tu cuenta de Instagram. Sí, en mi cuenta de Instagram, debajo de la descripción está el link. Haces clic en el link y te puedes inscribir. Tengo, acabo de llegar a Estados Unidos por parol, tengo cita de corte en cinco años de una audiencia en un año. ¿Debo aplicar asilo o esperar a lo que me digan en inmigración? Depende si tienes caso de asilo. Si tienes un caso de asilo, sí. Definitivamente haces tu asilo para que estés teniendo una... Cuando tú dices, depende si tienes caso de asilo. Es que esto lo has comentado en varias ocasiones, pero quizás no hemos preferizado mucho. Pero si tienes caso de asilo, ¿qué es un caso de asilo? Ok, un caso de asilo es lo primero, no deberías de tener doble nacionalidad. Ok, porque eso te baja automáticamente a un mínimo porcentaje de posibilidad de tener el asilo aprobado. Número dos, tú tienes que probar que has tenido una persecución pasada o tienes miedo de una persecución futura en tu país de origen. Está también, por ejemplo, el pertenecer o ser miembro de algún tipo de asociación o de algún grupo que está siendo perseguido en tu país. Tienes que demostrar que es sencillamente con relocalizarte en tu país, es decir, mudarte a otro estado no se va a solucionar. Porque esto, acuérdense de algo, hay muchas personas que han confundido delincuencia común con persecución. Son dos cosas completamente diferentes. Hay muchas personas que dicen, es que no, imagínate, me robaron como tres veces, se me metieron en la casa. Eso no es un argumento para el asilo. Eso no es un asilo. El asilo es, por ejemplo, por opinión política, por religión, por... O sea, pertenecer a algún tipo de grupo. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que ver. ¿Qué sufriste? ¿Cómo te impactó ese sufrimiento? ¿Cómo puedes evidenciarlo? ¿Y cómo sufres de solamente pensar o temer que si tú regresas a tu país, tu vida corre peligro o la de tu familia corre peligro? Y un tema importantísimo, que ayer lo comentaba justamente con un cliente de vía telefónica, que es una persona que está situada en Colombia. Tiene a su padre, que es una persona, parece muy envuelta en el tema de Colombia, de política. Y me dice, es que yo me quiero ir a Estados Unidos y pedir un asilo porque mi papá está muy envuelto en la política y ha sufrido mucha persecución en Colombia. Y yo le digo, pero te voy a hacer una pregunta clásica de un oficial de inmigración de asilos. Si tu papá sigue en Colombia y tú te vienes a Estados Unidos por la posición política de tu papá y por el miedo que te da, porque supuestamente están persiguiendo a tu papá, ¿cómo tu papá sigue en Colombia? Entonces, esas son las cosas que tienes que tomar en cuenta para saber si tú tienes un caso de asilo definitivamente fuerte. Tienes la entrevista de temor creíble, por ejemplo. Eso es súper importante. Ese es un momento clave en que las personas le transmiten al oficial de inmigración. Y recuerden algo, las personas siempre deben, hay personas que creen que cuando un abogado les dice tienes que prepararte para la entrevista, es que te van a decir cómo decir una cosa que es falsa. No. Acuérdense que los nervios son difíciles de manejar. No todo el mundo. Yo he conocido personas que se han quedado congeladas y no son capaces de hablar con un oficial de inmigración al frente. O sea, el abogado te prepara para que tú sepas qué te pueden preguntar sobre tu caso y cómo realmente comunicar lo correcto sobre tu caso. No es que vas a decir cosas que no son. Sí, tienes que definitivamente tener un caso real. Hubo un tiempo de suerte aquí. Hubo un tiempo de suerte que la gente dice que llenaba una formita, echaba el cuento allá, lloraban dos segundos y le daban el asilo. Esos tiempos pasaron, señores. Ya no estamos allí. Aquí comentaba alguien, le negaron la visa de estudiante a alguien dos veces desde Colombia. Ahora quiere volver a aplicar, pero entrando como turista y haciendo el cambio de estatus desde Estados Unidos. ¿Qué le aconseja? Ok. Si te llevaron dos veces, te negaron dos veces la visa de estudiante, tienes que ver primero por qué te negaron esa visa. Hay un tema aquí importantísimo, Sergio, también con las personas que están haciendo el parón humanitario sin calificar para un parón humanitario. Por ejemplo, la doble nacionalidad. Hay gente que me dice, no, yo tengo cita en el 2025 para mi visa de turismo o mi visa de estudiante, pero yo apliqué al parón humanitario. Error. Eso es un error gigante. Mira, me salieron globitos y todo con esta cosa, no sé. Los regalos de la gente. Exactamente, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa? Ya tú, al aplicar el parón humanitario, tú le estás diciendo a Estados Unidos, yo me quiero ir a quedar. Es contraproducente que tú le digas, hay migración, ahora quiero ir a estudiar, o si no, de turista. Exacto. Quiero estudiar, quiero ser turista. Yo no me quiero quedar allá, sino que voy un ratito y ya. Si aplica el parón humanitario, tienes que saber que si tienes una petición futura de estudiante o de turismo, la probabilidad de que te la cancelen o que te la nieguen es súper alta. Ahora, si aplicaste el parón humanitario, te lo negaron y tienes una visa de inmigrante, como por ejemplo un familiar inmediato que te pidió, un ciudadano americano, etcétera, esa es otra cosa, no tienen por qué negártela, porque ya es visa de inmigrante y parón humanitario y las dos estoy diciendo lo mismo, yo quiero emigrar para Estados Unidos y quiero vivir allá. Tengo una solicitud por hermanos desde hace 10 años. En ese momento mis hijos eran menores de 18. Al ser aprobada mi residencia, ¿ellos serían incluidos? Probablemente sí. Hay que mirar exactamente cómo se hizo la petición, esa es la parte muy importante de cómo la hiciste, a quienes incluiste en ese momento, y probarle definitivamente al oficial de inmigración de que en ese momento los niños eran menores de 21, acuérdense que la fecha es 21, la edad, perdón, es 21, poderlo aprobar, y si no, cuando te hagas residente, si tus hijos todavía tienen menos de 21 años y están viviendo contigo, por ejemplo, los puedes pedir como residente permanente. Y ya si tienes 10 años, estás así de poder aplicar a la residencia por esa vía de petición familiar. ¿Niños menores con asilo o TPS le solicitan poner huellas? Depende. ¿Menores de cuántos años? Porque generalmente los menores de 14 años no les piden huellas. Puede ocurrir que se las pidan porque a veces el IOSIS lo puede requerir o algo, pero generalmente no. generalmente es para los mayores de 14 años, incluso cuando se firman las formas de los niños, si el niño tiene menos de 14 años, la debe de firmar los padres y poner que es el padre el que está firmando, porque el niño todavía no tiene la capacidad de saber qué es lo que está firmando. Hace cinco años introduje mi asilo y nada de corte, pero tengo TPS aprobado y estoy inscrito en ASAP. Y entonces, amigo Antonio, no entiendo. Antonio, elabora. Quedó allí la, perdón, pensé que era una pregunta completa. ¿La violencia contra las mujeres por grupos armados aplica para un asilo? Podría ser, podría ser. Yo tengo, por ejemplo, casos de religión importantes en diferentes países. Tengo casos de persecución por preferencia sexual. También tengo ese tipo de persecuciones asilos aprobados. Se han hecho una firma aprobados en el pasado. Hay que demostrar que eso. Tienes que demostrarlo. Por ejemplo, si los líderes políticos del país donde reside la persona se pronuncian en contra de esa religión, se pronuncian en contra, por ejemplo, de la homosexualidad, se pronuncian en contra y mandan y dan órdenes a sus grupos de ir a atacar a personas, por ejemplo, que pertenecen a otro partido político. Eso es importantísimo. Esas noticias, esa declaración, dónde estabas tú ese día, qué te pasó. Eso es importante. Tengo aprobada una EB-12. Estoy a la espera de mi FETSA, de FETSA prioridad para ajustar estatus. ¿Qué pasa si mi hija cumple 21 años antes de que me llegue la fecha de prioridad? No te preocupes, porque la fecha de prioridad ya la tienes. La fecha de prioridad la tenías desde el momento en que esa I-140 fue recibida por inmigración y está grabada en la hoja de recibo, la I-140. Entonces ya tu hija está protegida. No importa que tengas que esperar ahora por el boletín de visa, ya la metiste debajo de esa sombrillita. ¿Ser pareja LGTB y sufrir violencia verbal y física puede aplicar para un asilo? Probablemente sí, pero no es solamente por eso. Hay que probar cómo en ninguna parte de ese país puedes vivir. Hay que ver qué tipo de violencia sufriste. Si fue algo, un tema de hate en un momento, llegaste a un sitio y alguien te dijo algo, realmente no. Por lo que entiendo es con la pareja, entonces ya creo que ahí hay, o sea... No, tal vez eso no tiene mucho que ver. También hay muchas personas, Sergio, por ejemplo, que se benefician de las visas U, que son las visas que se le dan a Estados Unidos cuando... Perdón, a personas que están en Estados Unidos que han sufrido algún tipo de violencia, que ha creado un impacto psicológico en la persona. Por ejemplo, hay personas que son víctimas de un robo fuerte, de golpizas, de este tipo de cosas. Yo no las hago, pero pueden averiguar también. Esa alternativa te lleva a residencia. Ojo, mucho cuidado con el tema de que hay personas a veces que dicen, bueno, es que me robaron en la esquina, me quitaron el celular, no sé, me metí en un barrio malo y me quitaron el celular, voy para una visa U. Eso no es así. El amigo Antonio, que había escrito hace rato, decía que realmente no sabe qué hacer al respecto, porque dice, te repito, tiene cinco años que produjo asilo, no tiene corte, pero tiene TPS y está inscrito en ASAP. ASAP es una organización... Es una organización que empezó a proteger a los inmigrantes para los permisos de trabajo, para los inmigrantes que tenían asilos políticos pendientes, porque los protegió de que les dieran el permiso de trabajo, vamos a decirlo así, en el tiempo de 150 días y no de los 180. Eso tiene varias protecciones, entonces todo el mundo se empezó a inscribir. Ok, Antonio, te respondo. No te han llamado, como se lo decía a Sergio al principio del live, si no te han llamado, no estás en corte, nada, todavía estás en un periodo donde estás protegido por ese asilo pendiente. Además, tienes tu TPS aprobado, magnífico, entonces trata de empezar a hacer la tarea de buscar tus opciones migratorias alternativas. Ahora bien, si no tienes alternativas migratorias, y tienes un buen caso de asilo político, contacta a tu abogado, mira a ver cómo tú puedes definitivamente mirar opciones de fortalecer ese asilo, y tratar de pedirle inmigración que lo acelere. El tratar de pedirlo no significa que te lo vayan a otorgar. Es bastante complicado, se ve personas que han mandado cartas a congresistas y a todo el mundo, y no hay forma ni manera, pero también es sabido. Yo tengo una clienta, que fue clienta mía de asilo en el pasado, que ya tenía todo para hacer la revalida de abogado aquí en Estados Unidos, pero no podía por el tema del estatus migratorio. Ella mandó una carta que le dio el bar de abogados de aquí, y la regulación y todo el tema, lo mandó para la oficina de asilo, hizo la entrevista de asilo, la aprobaron el asilo, y hoy por hoy ya creo que está cerca de tomar el examen de Navarro. Entonces, eso fue como algo muy válido para el oficial de inmigración. Tengo TPS, perdón, tengo TPS y asilo pendiente. ¿Puedo ir a Venezuela y regresar? Si tienes asilo pendiente y vas a Venezuela, lamentablemente tu asilo murió. Tu asilo murió. Si tienes asilo político, no regreses a tu país de origen. Aunque tengas 50 TPS, no regreses porque vas a matar la alternativa que tienes hoy. No sé cuál puedes tener mañana, pero hoy es la alternativa que tienes de llegar a la residencia. Así sea un 10% de probabilidad, pero algo tienes. Hay alguien que pregunta que si la visa U aplica, si el jefe te grita en el lugar de trabajo. Si el jefe te grita, te recomiendo definitivamente irte del trabajo. Pero eso no es como para una visa. O puedes aplicar a otro tipo de demanda, en todo caso. Exacto, a otra cosa. Pero una visa U porque el jefe te grite, no. Sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Pregunta a alguien aquí. Quisiera hacerle, estoy en Estados Unidos bajo la modalidad de Parol, pero no sé si con ellos pudiera, no sé quiénes son ellos, pudiera solicitar la I-94 y así obtener una licencia de conducir. Bueno, yo no sé cómo es el tema de la I-94 para los que entran con el Parol. Sí te recomendaría porque asumo que cuando entraste, o sea, tú tienes la prueba de que entraste con un Parol y tienes el permiso de dos años. Además, tienes la manera de aplicar el permiso de trabajo. Con el permiso de trabajo, la mayoría, no puedo generalizar, pero la mayoría de las oficinas de licencia te otorgan la licencia de conducir por el tiempo de la expiración de ese permiso de trabajo. Entonces, creo que es más fácil, antes que tratar de luchar algo de la I-94, porque la I-94 es otra cosa, es que saques el permiso de trabajo lo antes posible y vayas con tu tarjeta del permiso de trabajo a la oficina de licencias. Mi hermano y mi sobrino están detenidos en Texas. Le dieron dos negativos. ¿Qué podemos hacer? No sé qué son dos negativos. Yo tampoco. Me imagino que son que le respondieron de forma negativa, que no le dieron el... Ni sé por qué están detenidos. Asumo yo que están detenidos porque estaban... Sí, claro. Sí me imagino. Pero no sé. Ahí no es mucho lo que pueda ayudar. En North Carolina... Bueno, no sé. Aquí están respondiendo siempre unos y otros. De repente uno... Voy a hacer dos preguntas más para ir concluyendo con la doctora. Tengo pasaporte europeo. ¿Cómo hago para quedarme en Estados Unidos más tiempo si es que me autoriza? Ok. La entrada con el pasaporte europeo, es decir, sin visa, aunque sea de turismo, en ese pasaporte no te permite extender y no te permite hacer cambios de estatus en el país. Los únicos cambios de estatus que son permitidos es, por ejemplo, cuando la persona llega con su pasaporte, con su esta, entra con el esta y se casa con una persona ciudadana americana. Es una de las poquitas excepciones que te permite hacer un cambio de estatus o, por ejemplo, las personas que entran, no importa que entres con el esta, pero si tienes un caso muy, muy, pero muy sólido de asilo político y te aprueban ese asilo, después de que te aprueben el asilo, puedes ajustar estatus. Pero, de resto, bastante difícil. La persona que preguntaba acerca de los que estaban detenidos, si efectivamente entraron irregularmente al país, entraron y se entregaron a la migración, me imagino que no sabe qué hacer. Me imagino que debe consultar con un abogado directamente. Debe de consultar con un abogado, porque ya si, de hecho, ya van dos veces que les niegan, me imagino yo que es la entrevista o algo, y ese abogado debería de consultar, de contactarse con el oficial del ICE que tiene el caso para ver qué es lo que está pasando y de ahí en adelante sugerirte qué debes de hacer. Y la última, ¿Puedo pedir a mi hijo de 42 años que es casado y divorciado en Miami? ¿Soy ciudadana? ¿Ciudadana? Sí, claro. ¿Puedes pedirlo? Aunque tenga 42 años. Que tenga 42. Se va a demorar. Claro. ¿Pero va a llegar el día? Exacto. Se va a demorar, pero va a llegar ese momento. Miren, amigas y amigos, si quieren más, tienen más preguntas, se pueden contactar directamente a la doctora arroba Yesenia Iacona de su cuenta de Instagram. El número telefónico para sus citas, la cita con la doctora es 786-366-2632. Y hay otro número telefónico también que es doctora, el 786... 761-1177. 761-1177. Ese es para llamar. El primero que dices, más que todo via WhatsApp, por ahí pueden mandar un mensaje via WhatsApp que les da la información. 786-366-2632. Gracias, Yesenia. Gracias. Feliz día. Igual. Y gracias por toda esta... De verdad que hoy fue, creo que bien didáctico, ¿no? Sobre todo este tema que hablamos del asilo. Voy a ver si corto un extracto de lo que hablábamos porque me parece que va a ayudar a muchas personas para que no tomen decisiones incorrectas. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Bye. Chao.